Música Yo soy el papá de Marta y me llamo José López Yo soy Paulina López, la madre de Marta Soy Fernando Vélez, soy Marta Hussman Y hemos marido por 27 años maravillosos y maravillosos Música Bueno, nosotros salimos de Cuba Viendo que Cuba se estaba volviendo Primero socialista, comunista, marxista Y eso no era bueno Yo nada más que pensaba en mis hijos Que era su futuro, ninguno estaba incierto La economía, todo era una miseria en Cuba Nosotros al ver eso Y Fidel Castro dijo que se fuera el que quisiera Enseguida fuimos para la embajada suiza Suiza, que era la que representaba la embajada americana Yo fui a la agricultura por el gobierno de Fidel Castro Yo era camionero de carretera Y un día llegué a la nave y nos estaban esperando allí Y me dijeron que se vaya del país que dé un paso al frente Yo di mi paso al frente y me quitaron todo Y no me quisieron ni pagarlo Porque era día 31 de mes ¿Cómo me entiendes? Y he venido a este país Mis hijos, pues no he estado en Cuba No quería que mis hijos fueran unos comunistas Fui a donde estaba el Hospital Nacional En la calle Rancho Bolleros Y ahí tanto yo Como tantas y tantas mujeres Con sus hijos Le decíamos adiós a nuestros esposos No sabíamos para dónde iba Pasaron nueve meses Que yo no supe nada de él Ni una carta, nada Ni un teléfono, nada Nueve meses Yo solita con mis hijos Pasé mucho en mi país Porque yo estuve en la agricultura tres años Andes, no se comían nunca Nunca había un pedazo de carne en la comida que les daían Y tenían que cortar 350 arroba caña Todos los días Ganando 3 pesos 50 centavos al mes Y cuando no la cortaba Se la apuntaban en un papel ¿Tú me entiendes? Y entonces Cuando te llegaba la salida Tenías que cortar toda la que te faltó Para poderte ir del país Yo a eso desgraciado no le deseo nada Pero es pasé mucho Y sin poder saber de mi familia ¿Sabes lo que es que las cartas llegaban y te las rompían para que tú no pudieras saber de tu familia? Eso es duro mío Hay que pasar eso para saber lo que es eso Fueron dos años que él se me fue para la agricultura En la agricultura donde yo estaba sola con mis hijos Pasé hambre La pasé Porque toda Toda la comida que yo comía Que yo cogía Yo se lo daba primero a mis hijos Y si ellos dejaban algo Eso era lo que yo comía Una niña muy buena Y muy inteligente Y una hija Verdadera Que actualmente Me quiere como si yo fuera Un hijo más de ella Como quieras tus hijas Me quiere a mí Marta Muy, muy Buena niña Después se hizo una muchacha Muy obediente Muy respetuosa Siempre me hacía caso Yo siempre he tenido mucha confianza en mi hija Siempre se la di Y ella me la dio Ella no fue una muchacha revoltosa Nunca me dio problemas Nunca, nunca Fue una niña que Se convirtió de niña a mujer Hasta que se me casó Y fue ese día tan maravilloso Y me hizo ver a mi hija salir de mi casa Una señorita Hazada Bella Bonita Orgullosa De mi hija Marta Marta Pues le diré que mi hija Confiaba en mí Hablaba conmigo Y yo también le daba consejos Pero también pasó muchas, muchas cosas Muchas Cuando había años atrás Muchas personas Como que no la apreciaban Y ella pasó mucho Pero gracias a Dios Tuvo la fortaleza Tuvo la valentía Porque se puede llamar valentía De seguir ahí Y seguir luchando Por lo que ella quería Y así lo hizo Gracias a Dios Y siempre es una mujer Que se propone una cosa Y ella lo hace Ok, Marta está en el centro de la ciudad Unos 20 años Hace Yo estaba ahí Con todos los esfuerzos Que ella tuvo Porque nadie Estaba creciendo en ella Vamos a ponerlo así Una mujer Un cubano Un espanyol En un alrededor Que era para los americanos En una manera Ella fue Tratado Pero no le daba Porque todo lo que Marta hizo Lo hizo para la vida Y ella dijo Que voy a trabajar Para la ciudad de Lorenz La gente de Lorenz Y la gente de Lorenz Porque ella creció en eso Ella dio Todo Todo Para hacer las personas Ella nunca ha parado De hacer su trabajo Yo siempre se lo digo Mi hija Tú ha hecho Por estos Estos viejitos Lo que no ha hecho nadie Una cosa tan maravillosa Mi hija se lo merece Después de luchar tanto Tener tanto estrés Porque lo tuvo Y que las personas La hayan reconocido Todo el trabajo Que ella ha hecho Y sigue haciendo Para No solo para el centro Sino para todas las personas Que necesitan de ella Y por eso Yo le digo A mi hija Que siga adelante Que Dios te bendiga Tus padres Estamos muy orgullosos De ti Tú eres La hija Que Dios nos dio Y nos bendició El día que tú naciste Siempre Te dije Que tú ibas a ser grande Porque te llamábamos La abogadita En Cuba Desde chiquita Ella tenía tres años Ella era Justa En todas las decisiones Que hacía Veía Y decía Por eso hija Es mi orgullo Y te bendigo De todo corazón Que sigas adelante Nunca falles Tú tienes espíritu Tú tienes coraje Tú tienes todo Mi amor Tú puedes Te quiero Tú lo sabes Yo me siento muy feliz Muy contento De que le den su premio Porque ella Creo que se lo merece Y eso debe ser De parte De que da el premio Pero para mí Ella se lo merece Para mí Eso significa Que Only you Look back For all the struggles That you have That happened to you Look That's a pay for that Ok Never give up Ok Because I know You are a fighter You are a fighter Keep it up Ok Ella Se ha superado Ha luchado Ha pasado Pero siempre Desde niña Ella fue Fuerte Como Leo Que eres Mi amor Sigue así Honey What can I say I'm here to support you Keep working For the city Of Loren For the people of Loren Especially for the seniors I know it's hard sometimes Because You know You are a very Independent woman Pero Don't let that stop you Ok Just remember Look back And when you see Those people smile For what you do for them You're gonna be free here Honey Keep working from here For you I love you Honey Mua 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 Mua